Protagonistas en Toco y Me Voy Y lo que fue verdaderamente un torneo muy pero muy disputado a lo largo del fin de semana Qué mejor que dialogar con el presidente dama de la Asociación Mendocina de Atletismo Leandro Cacho Espínola que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Leandro, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, para ti y para todos tus oyentes, buenas tardes Bueno, la verdad que ha sido un gran torneo, ¿no? Muchos participantes y muy buenos tiempos Sí, la verdad que junto con el profesor Leiva y la gente de la Asociación Mendocina Y los profesores de la Universidad de Yamán Nos ofrendimos gratamente la cantidad de inscritos que hubo de todo el país Pensando que era nuestro torneo y hace más de 20 y pico de años que lo hacemos No había venido tanta gente Igual que en la provincia se presentaron de todo las afiliadas a la Asociación Mendocina de Atletismo Bueno, ¿algunos récords para destacar? ¿Algunos registros que les sorprendieron a lo largo de estas dos jornadas? Sí, hubo unos rendimientos excelentes Por ejemplo, el resto cremasquí en los 110 con vallas Que hizo su mejor marca que a Mendoza con una marca de 14 segundos, 30 centésimas También hubo unos rendimientos en los chicos que vienen siendo seguros del lanzamiento de la banda Desde el disco como pitón de la paz Hubo un gran rendimiento de la chica Lorena Tello de General Albino en los 5.000 Unas actuaciones destacadas de los másters Por ejemplo, tuvimos un récord nacional de la categoría 90 años para varones del señor de Jujuy Y un récord nacional de una señora de 70 años, unos 400 metros ya Es uno de los torneos, Cacho, verdaderamente que más concurrencia tiene Sobre todo profesionales y atletas destacados de todo el país ¿Cómo se sintieron en Mendoza? ¿Cómo se sintieron en la pista sintética? ¿Y qué proyección sigue teniendo Mendoza en cuanto a sus atletas? Generalmente le pagan el alojamiento y la estadía Y los tres campiños se desarrollan viernes a domingo Creo que es la primera semana de abril Y después tenemos dos chicos que pueden estar en el equipo Un 20 de Sudamericano Uno de Río Aya y uno de Tunuyán Y bueno, después un día de hoy se mostraron gran cantidad de jóvenes De menos de 20 años, 18 y 16 participando Y que han hecho marca destacada ¿Y a nivel nacional le sorprendió algún atleta en particular? Sobre todo la gente que venía, por ejemplo, de Buenos Aires Sí, una chica que ganó los 100 y los 200 metros Que representaba River Plate Andó muy bien y los chicos de San Luis Que corrieron los 400 y los 400 con vallas En donde uno de los chicos ya había sido Es un campeón nacional de adultos en el año pasado Está recuperándose También vino Leandro París Que el chico mendocino ha dedicado a salir de su infancia Y trató de hacer las mejores marcas para clasificarse para el mundial Y si bien no lo logró, pero se vio que había progresado Y hicieron que marcaron los 400 y 800 metros Y a diferencia del vendimia del año pasado Esto de la presencia del público En una situación distinta en cuanto a lo contextual Esto de tener más público Acompañando a los atletas Producto de la pandemia Sí, la verdad que ayer, viste Nos asombramos la cantidad El sábado y el domingo La cantidad de gente que había no participado La que estaba cerrando el torneo Las tribunas estaban repletas El aliento era muy bullicioso Para todos los deportistas que vinieron de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja Todo Mendoza Desde Malargue y Alvear hacia arriba Y con esto de la pandemia tratamos de hacer los protocolos Pero como se ha liderado casi todo Nosotros, yo, porque soy grande por ejemplo En ningún momento de grande edad En ningún momento me saqué el barbijo Y me piensaba rápidamente todo lo que eran las manos Que manejábamos los implementos Y algunas veces las instrucciones Y esas cosas Pero los más jóvenes estaban un poco más librados Cacho, y con sus años de experiencia Siguiendo el atletismo Siguiendo los torneos vendimia Haciendo un mea culpa desde nosotros Desde el lado del periodismo Falta más difusión de este tipo de eventos De acompañar más torneos que son nacionales E incluso internacionales Muchas veces nos han acompañado De otros países, de otras latitudes Falta que se le dé más difusión al atletismo Al menos aquí en Mendoza Bueno, yo soy en la segunda vez a cargo De la presidencia de la Asociación Mendoza Y tuve una refundación Allá por el año 2002 Y bueno, yo me fui a la asociación Primero la comunicación De un especialista Que se conectó ya finalmente Con todos los medios periodísticos Pizones, radiales Por supuesto, por escrito ya casi no hay Pero algunos sí En los diarios del día Y bueno, como somos una entidad Una organización No con los infinitos lucros Los, digamos, los fondos No son lo suficientemente fuertes Como para contratar a una persona Que se dedique a eso Y el otro tendón de aquí Es tener como una especie de manager Que consiga un auspicio Que es muy difícil En la parte particular acá en Mendoza Debido a que en la grande industria mendocina Fundamentalmente la boliviera Ya no existe La luz en la parte en Mendoza Si no está a nivel internacional O a nivel nacional Y no se puede contactar Yo te voy a dar un ejemplo De ejemplo Agua mineral y la intención En su época, hace 25 años atrás Cuando tenía la oficina central de Estado de Mendoza Uno le solicitaba agua Para apoyar a las carreras de calle Y a los moratones Y las conseguíamos En cambio ahora Se mueve toda su Digamos, su cabeza de oficina Y todo a Buenos Aires Y es casi imposible conseguirlo Lógico, lógico Bueno, si tenemos que poner atención En un evento en particular En lo más cercano ¿A qué tenemos que hacer alusión? Organizado por supuesto Por la Asociación Mendocina de Atletismo Cacho Sí, mirá Los eventos más cercanos que tenemos A nivel nacional Es el campeonato La Copa Nacional Un break de piste y campo En una de las carreras de velocidad, resistencia En medio fondo Los saltos y lanzamientos Que es el último fin de semana de junio Y el fin de semana de julio El 12 de julio Que es el aniversario De la Asociación Mendocina Atleta Master El Campeonato Nacional de Atletismo De Máster De Campo Traviesa Que lo vamos a hacer En el Parque Deportivo de Montaña Son las dos más importantes Que tenemos Aparte de que los chicos nuestros Participan Ya dentro de poco En las eliminatorias Para los sudamericanos Y el Campeonato Nacional De Mayores Que se viene En la segunda quincena de abril Y como siempre Cuente con este espacio Para poder difundir el atletismo Cacho Sin lugar a dudas Un placer Como siempre Poder dialogar con usted Y difundir lo que vienen haciendo Desde AMA Y por supuesto A disposición Para la difusión del caso Bueno Yo te agradezco La oportunidad Que me das De que Las noticias del atletismo Surjan a través de esta estación Y que vienen al aire De Mendoza Y que vienen al aire